Hola, ¿qué tal? Buenos días. El gusto de saludar a todos los amigos en Uruguay. Lógicamente que Chile celebra, disfruta hasta ahora, lo que deja la victoria histórica sobre Brasil. Hace 15 años que la selección chilena no lograba derrotar a Brasil jugando por las clasificatorias sudamericanas. Y también en el registro técnico ganador como Jorge Sampaoli en cuatro partidos tampoco había logrado triunfos frente a la selección de Dunga, frente a la pérdida amarela. Un primer tiempo para revisar de Chile, donde tuvo que hacer modificaciones, variantes, donde no resultó el esquema táctico del técnico argentino y principalmente la segunda etapa guiados por Alexis Sánchez y Arturo Vidal que estuvieron entre algodones los días previos al compromiso. Chile logra esta victoria muy importante para el campeón de América que se estrena con tres puntos valiosísimos considerando que ya el próximo día martes tendrán que enfrentar a Perú en un partido siempre muy difícil el clásico del Pacífico que no solo tiene historia dentro de la cancha que sino también muchos ingredientes en la previa del compromiso que se va a jugar el día martes en la capital peruana. Un saludo para todos los amigos en Uruguay y desde Chile les seguiremos informando de lo que ocurra con la selección chilena. Buenos días. Nuevo destino, información, notas, música y más. Nuevo destino, de 7 a 8 horas, amaneciendo en busca de nuestro nuevo destino. De 7 a 8 horas, conduce Andrea. Nuevo destino. Estás escuchando Nuevo destino, de 7 a 8 horas.